¿Sabe lo que no me parece una muy buena idea? La de los mosquitos. No, no, cada cosa tiene su rol. No existen pequeños papeles, existen malos actores. Bueno, estamos acá con una gran directora de teatro, con Lía, y bueno, que nos va a contar un poco acerca de la obra que se va a estar presentando en San Luis. Claro que sí, es una obra divina, es una obra divina. Es Dios que está tan mal que va a terapia. Ahora, luego le cuesta muchísimo trabajo convencer a la psicóloga de que él no es ni un loco, que puede ser, ni un vagabundo, ni un mitómano que se dice Dios. Y a partir de esa idea se desarrolla toda la obra. Y es interesante porque las preguntas y lo que se habla entre ellos tiene que ver con las preguntas que se hace todo el mundo con respecto a la vida y a lo que le toca vivir en este momento, en los momentos de su vida. Las tinieblas estaban cubriendo la paz del abismo, había soledad, hostilidad abierta. Me pareció una idea extraordinaria porque Leirado tiene una grandeza interior, una posibilidad de asumir un rol en donde la gente puede llegar a dudar si es Dios o no. Y Telma se convirtió en una especie de Valkiria en donde se enfrenta de igual a igual a ese Dios que ella no sabía que tenía. Hablan de todo lo cotidiano, ¿no? De lo más humanizado, digamos. El actor que dice ser Dios, la persona que dice ser Dios, dice que no puede más, que no puede más y que por eso va a terapia. Yo creo que es un cuentito muy profundo, emocionalmente rico, que la gente aplaude y disfruta. Muchos lloran, sobre todo los hombres. Están todos invitados a San Luis. Absolutamente, espero que la disfruten con todo.